Pero antes andaba a la par con el gusto del paisano en el interior. Este tema que la gente quería tanto, esto contaba por ellos, como kilómetro 11. Les voy a cantar ahora a Hugo con el Rubio, este es raro. Este tema de Chamamé, escuchen la música y letras de antes, cuando quieras. Chamamé, escuchen la música y letras de antes, cuando quieras. Ven, ya traje del tiempo. Yo nunca te olvidé, y no has de entregar que te supe amar tu alma. Tal vez no olvidarás mi percibe y ya, las horas que contigo aún pasé. Y a ver saber que mi pasión perdonará el corazón. El lindo aquel de felicidad, llorando el piso de tu distancia. El tornado y sintiendo bien, no me mate por tu vencer. Quiero que con mis tronadas. No olvidarás mi percibe y ya, las horas que contigo aún pasé. Las horas que contigo aún pasé. Y a ver saber que mi pasión perdonará el corazón. El lindo aquel de felicidad, llorando el piso de tu distancia. El tornado y sintiendo bien, no me mate por tu vencer.